Cuarto y último bloco, amigos, de Implicados en la Tarde. Se pasó volando el programa. Sí, se pasó volando. Ya está. Ya va. Adiós. ¿Qué más te lo quiero decir? Bueno, mañana se reestrena una obra de teatro que se llama Viejo, Solo y Puto. Ah, es autobiográfica de quien es un malo vato. ¿Con quién es? ¿Quién trabaja? Bueno. Hay varios que podrían laburar ahí, ¿eh? Hay varios, sí. Es una obra dirigida por Sergio Boris, ambientada en una farmacia. Es la historia de dos hermanos que trabajan en una farmacia, un visitador médico y dos travestis. Don Cristóbal, don Cristóbal, ¿te acordás? La muchacha don Cristóbal. Era buenísimo. Esta mañana es el reestreno en el Teatro Beckett a las 21 horas. Yo estoy invitada, así que mañana voy a estar ahí. Muy bien. ¿Vos qué conoces al director? Conozco a uno de los actores, Patricio Aramburu. También actúa Marcelo Ferrari, Darío Gerserbay, Federico Liss y David Rubinstein. Así que les recomendamos esta obra que tiene críticas. Mucha merda. Estelan de Página 12, Tiempo Argentino. Todas remarcan los excelentes trabajos actorales de todos estos muchachos, que son actores ya de mucha trayectoria. Consagrados, digamos. Consagrados. Así que invitamos a todos los que nos están mirando a que mañana vayan al teatro y si no, la semana que viene también. Cuando uno llena el currículum, digamos, después de haber trabajado ahí, ¿vos qué pones? Soy una grosa. Soy crack. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no querés decir el nombre de la obra? No, claro, porque ¿de qué trabajas? De puto. No queda bien. No. Tienes que ponerte actor. Claro. Soy actor en una obra de teatro. Claro, abuela. Bueno, se estrena hoy Iron Man 3. No sé si les interesa. Sí, a mí me reinteresa. Yo soy fanática de Iron Man. Me re gusta Robert Downey Jr. El productor general también le gusta. ¿No te la vas a pata Villanueva en esta? No, no, no. Está eligió que por favor no. Qué lindo que está Robert Downey Jr. Está por Bon y Gwyneth Paltrow, que también es una actriz que me encanta. Le calzan el traje a la Gwyneth, se convierte en la Iron Woman. Este es un papucho total. Chicos, no estoy adelantando nada, no se sabe. Mirá, su sol está como ardiendo. ¡Ay, sole! Y el que hace de malo en ese caso es Ben Kingsley, que ahora lo van a ver, lo van a reconocer. Es un actorazo total. El personaje malvado se llama El Mandarín. O sea, de vos que te gusta la mandarina, El Mandarín se llama... Comer mandarinas al sol. Comer mandarinas al sol. Que lo muestren al malo. Qué bueno tener, ¿no? El traje de Iron Man. Sí, buenísimo. Me encanta porque es un superhéroe que se creó a sí misma, ¿viste? Es un antihéroe aparte. Porque la psicología del personaje es genial. Pero, ¿te acordás que el otro día presentamos... ¿Ese es el malo? No, no, no. ¿Cuál es el malo? Lo quiero ver. Ahora aparece, ahora aparece. ¿El rubio? No, el pelado. Ben Kingsley que es un... Queremos ver al malo. ¿El pelado de qué era? ¿El silencio de los inocentes? ¿Dónde era que trabajó? No, no, no. Trabajó... No vamos a verlo. Pelado al medio. Bueno, escúchame. ¿Te acordás que el otro día presentamos ese soporte que te hacía nadar? Sí, el del agua. Es como un Iron Man acuático, como un Aquaman. Sí, sí, sí. Y está igual, está el traje de Iron Man. Está el traje, ¿no? O sea, existen propulsores lo suficientemente como para que hueles. Sí, sí, sí. Qué copado. Pero hay... Aparentemente en esta el malo es casi tan bueno como este, así que quizá la peli termina... A ver, es el del agua, sí, lo vi por decir. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. ¿No la viste todavía? No, se estrenó hoy. Se estrenó hoy. Yo la quiero ver, yo la quería ver. Sí. Y me dijeron... Yo soy re fanática de Iron Man, hay gente que la sacó anticipada. ¿Vamos mañana, señor productor? Perfecto, mañana, listo. Hoy no porque hoy vamos a festejar el cumpleaños de Lupe, ¿eh? ¿A dónde? Sí. Vamos a ir a Shanghai Dragon. Ah, perfecto. En Palermo. Cualquier cosa, chicos, nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Ahora, ahora, dentro de un ratito, chicos, porque terminamos acá a las 8, tipo 9, ya estamos por ahí. Escorchamos el... Sí. Exacto, exacto. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más? Tenemos... ¿Tenemos actividades culturales? Sí, tenemos actividades culturales. Hoy, a las 17 horas, se abren las puertas de la feria del libro. A ver. ¿Cuándo, perdón? Hoy, a las 17 horas. Hoy, a las 17 horas. Muy bien, ya se abrieron. La feria número 29. Bien. Y el detalle de este fin de semana es que el sábado a la noche, abre hasta pasada la media noche. Con un montón de actividades para que la gente pueda disfrutar. Miren qué lindo, ahí tenemos el paño. A lo largo de la NICE. Si hubiera sabido, no me perdía la apertura, ¿viste? Y mirá, va a estar Vicente Batista, el escritor Vicente Batista, haciendo la apertura. Qué grande. Y el premio Nobel de Literatura, John Coetze, que también va a estar haciendo la conferencia. Va a haber músicos también. Va a haber músicos, va a haber actividades educativas. Siempre, realmente, hay obras de teatro en las ferias. Yo una vez actué en una feria de libros. ¿En serio? ¿De libros? Sí, señor. Yo hacía de libros. Del libro gordo de Petete. Oiga. Bueno. Si lo habrán leído. ¿Lo leía la gente? No, hacía de García Lorca. Una obra de García Lorca. Ah, qué lindo. Bodas de sangre, sí. Qué bueno. Qué obrón. Era joven. ¿Ahora está bien? Más joven. No, ahora estoy bárbara. Así que si quieren, podemos hacer una salida grupal a la feria de libros. ¿Cómo no? Sí. Hasta el 13 de mayo va a estar, así que hay tiempo para ir a... Perfecto, perfecto. Vamos a festejar el cumpleaños de la feria del libro. Todos. Bueno, vamos. Vamos, está buenísimo. Bueno, ¿algo más, Lupe? ¿Tenés para contarnos? No, nada más la de... Yo tengo para contarles algo. ¿Qué tiene para contarnos? Lo que está sonando en Dubái. Sí. Ahí está el Diego. Claro, el Diego agarra, se despierta, prende la radio y suena esto. Nunca. ¿Cómo se llama el tema? Acá en Uruguay, en Uruguay, en lugares incomprobables. What About Us. ¿Haz de culo o no? No, What About Us de nosotros. Es The Saturdays con Sean Paul. Vamos a escucharlo a ver si bailamos. Dale. ¿Y Ash? ¿Hala? ¿Lo escuchás? ¿Y baila? Sí. Yo voy a bailar. Yo voy a bailar. Lo que está sonando en Dubái, amigos. Ciudad actual de Diego Armando Maradona. Exactamente. Esto es The Saturdays featuring Sean Paul. Invitado Sean Paul. Están las chicas. Son The Saturdays. ¿Ya se cantan? Se llaman Los Sábados. What About Us se llama. Vamos a mirar un poquito. Qué monas que son. Che, radiosas. Más que monas son perra. Bueno. Eres el día. Y ahora, take the lead. You're so far behind me. You know what I need. I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gonna be better together. So what's up? Baby, what about us? Ready for y'all giving this up? My God. Because I've been watching and waiting. Why don't you give and take it? So what's up? Baby, what about us? What you doing to my head? Na, 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 na. Should be here with me instead. Na, 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 na. What about those words you said? Na, 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 na. What about us? What about us? Oh, why are we all waiting so long? I'm not gonna forget it. Hey, girl, the time is wasting. Give it up. You're so amazing. And I have to hear you whisper. Take it, take it lower. Don't be afraid to show us what you freaking do. I'm not gonna do it now. You can do it now. You get me excited. Now it's my turn. Yes, it's my turn. So give it to me. Why are we waiting? I know what you need. And I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gonna be better together. So what's up, baby? What about us? Ready for y'all giving this up? Because I've been watching and waiting. Why don't you give and take it? So what's up, baby? What about us? What you doing to my head? Na, 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 na. Show me here with me in the world. Mañana, amigos, vamos a tener a nuestra licenciada en comportamientos masculinos, que viene solamente a pegarme a mí. No, pobre. Quiere que la consolemos porque parece que se separó. Se separó, parece que se separó. También vamos a tener música en vivo. Sí, viene Patricio Arellano. No, nada más y nada menos, eh. Vamos a tener también la merienda de la tarde. Y por otra parte, ¿cómo? ¿Quién viene? ¿Qué, qué? No, no. Patra Villanueva. Ah, no, que dice que se parece al hermano de Zona Jiménez. No, ese es Patricio Jiménez. Y aprovechamos también para felicitar y para mandarle un gran saludo. Felicitaciones a la señorita Carla Venturino, que ha sido mamá, productora de este canal. Felicitaciones, se ha agrandado la familia. Así es, y al señor Mauro Ponte también. Felicitaciones a ellos, que sea con mucho amor y mucha salud. Ya Lautaro está entre nosotros. Entre nosotros. Dicho todo esto, amigos, nosotros nos retiramos por el día de la fecha. Está, vamos. Nos vemos. A ver. Dicho todo esto, amigos. Dicho todo, what about it? What about it?